César Aguiar Tú llegaste a mi vida, tú llegaste A cambiar mi mundo, tú, tan sencilla y natural La mujer ideal, mi vida, entregarte Tú llenaste ese fuego que hay en mi corazón, mi amor Tú llenaste ese fuego que yo llevo aquí en mi corazón Esta canción yo te la he escrito a ti, mi amor Para toda mi vida, eres tú la razón de existir La mujer que tanto había esperado La que nunca tuve por mi cumpleaños Ese angelito que crece en tu vientre muy lentamente Te amo amor, te amo solo a ti Te amo solo a ti Mi amor, nunca lo olvides Que te amo solo a ti Perdón, porque ya ¡Cógele suave! Déjame quererte sin condiciones Amarte tanto yo, adorarte mi amor Tú avivas todo mi corazón Eres el aire que respiro Tus besos mi adicción Y en mis noches frías Quiero que me des tú todo tu calor Y me abraces y me digas Te amo amor Para toda mi vida Eres tú la razón de existir La mujer que tanto había esperado La que nunca tuve por mi cumpleaños Ese angelito que crece en tu vientre muy lentamente Te amo amor, te amo solo a ti Tú eres la mujer que tanto había esperado La niña de mis ojos la que tanto había helado Quiero que tú sepas que si no eres la mujer Con la que quiero vivir Haz de envejecer No más, no más ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta viajito mi amor! ¡Granazgo ya! ¡Mandra Producciones! ¡La fábrica de los ganadores! ¡Ah! ¡Cógela suave! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.